Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la asignatura Dirección Hotelera, que se imparte en el décimo ciclo de la carrera Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, con una valoración de cinco créditos. La asignatura se desarrolla en cuatro unidades. La primera se titula Introducción a la Dirección Hotelera. Hace referencia a las principales características del sector turístico hotelero, su clasificación y tipología. La segunda explica la organización de las empresas hoteleras, su planificación y estructura organizativa. La tercera estudia la comercialización hotelera, su distribución, comunicación y las tecnologías existentes para realizarla. La cuarta analiza el Revenue Management como herramienta clave en la gestión hotelera y profundiza en las métricas de esta herramienta. La quinta se enfoca en la calidad, responsabilidad social y sostenibilidad hotelera. La sexta hace alusión a la cuenta de pérdidas y ganancias del hotel, cálculo de costes y análisis del plan de cuentas a través del Uniform System of Accounts of the Lodging Industry, USALI. Finalmente, la séptima se centra en la planificación económica y financiera del hotel, resaltando la importancia del presupuesto y el proceso para desarrollarlo. El propósito de esta asignatura es reconocer la importancia de la industria del alojamiento y las implicaciones que ésta supone para el destino turístico seleccionado por un cliente. Una eficiente gestión hotelera supone contribuir a la satisfacción del turista en territorio. Recuerde que el Premio al Esfuerzo es el triunfo. Felicitaciones por su deseo de ser parte de este proceso de formación. ¡Le deseamos el mejor de los éxitos!